Una explosión ocurrió en el interior de un apartamento de la urbanización Casa Blanca de Okumare del Tui, en el estado Miranda. El incidente se registró en el piso 7 del edificio Azul Oscuro, en una residencia que estaba sola. La onda expansiva afectó a varios apartamentos de otros edificios del conjunto residencial, mientras que las llamas alcanzaron a inmuebles de pisos cercanos. Una residente resultó lesionada al caerse mientras corría luego del estallido. Gracias.